La Escuela Junior Empresarial es un programa que se creó en Cámara de Comercio para todos los hijos de los empresarios, estudiantes, emprendedores que quieran entrar a ese campo empresarial. Las escuelas del 26 al 29 de junio son cuatro días donde el primer día van a aprender robótica, se les va a enseñar a crear un robot, se les va a enseñar a darles órdenes a una tarjeta para que hagan lo que ustedes quieran, que realice ese robot. El segundo día se les va a enseñar a realizar productos cárnicos, toda una línea de exportación en productos cárnicos como hamburguesas, embutidos. Bueno, va a ser muy práctica esta escuela. El tercer día vamos a estar en un campamento, en un instituto, donde en la mañana nos van a enseñar todos los procesos de ganadería, vacunación, vamos a atender un parto simulado, vamos a aprender a realizar una inseminación y vamos a hacer procesos lecheros electrónicos. En la tarde vamos a trabajar todo el tema de agricultura, cultivos, qué tipos de cultivos, cómo debemos mantener un cultivo que dé una producción y el cuarto día vamos a realizar un proyecto o un producto que sea comercializado en los empresarios. Cuando estemos en el campamento vamos a tener una tarde social, donde vamos a realizar un asado, piscina y los estudiantes dormimos en ese campamento. O sea, son dos días de mucha actividad, mucho conocimiento, todo práctico, nada teórico y van a aprender cuatro habilidades, robótica, productos cárnicos, ganadería, agricultura y van a ser un producto que sea comercializado. La escuela junior tiene un costo para los afiliados a la Cámara de Comercio de 350 mil, para los matriculados 400 mil y para los particulares 500 mil. Estos valores realmente es para cubrir todos los costos que tienen ustedes en materiales, en refrigerios, almuerzos, hospedaje, la tarde social y los certificados. El estudiante que ingrese a la escuela junior va a salir con dos certificados. Uno del Instituto ISECAP, que es un instituto a nivel nacional importante en ganadería y agricultura y el otro certificado es del Centro de Innovación y la Cámara de Comercio. Las inscripciones se realizan únicamente en la Cámara de Comercio de La Dorada o las sedes que tenemos nosotros en nuestros municipios.